Inconsiderablemente, la música ha viajado a través del tiempo. Ha permanecido y seguirá evolucionando, transportando el alma para vivir. Grandes emociones, representando el sabor de su tierra. La tierra de costumbres y tradiciones más bellas de su estado. La tierra de costumbres y tradiciones más bellas de su estado. La tierra de costumbres y tradiciones más bellas de su estado. La tierra de costumbres y tradiciones más bellas de su estado. La tierra de costumbres y tradiciones más bellas de su estado. La tierra de costumbres y tradiciones más bellas de su estado. La tierra de costumbres y tradiciones más bellas de su estado. Con múltiples grabaciones discográficas. Gran número de visitas en las redes sociales. Han llegado hasta en el corazón de un público impresionante. Que hoy nos convierte en una de las agrupaciones más sustentadas de los tiempos. Grupo de la tierra de costumbres y tradiciones más bellas de su estado. A partir de este momento, cada uno de los integrantes ya están pisando el escenario. Grupo de la tierra de costumbres y tradiciones más bellas de su estado. Esa es la nueva generación del grupo más cautivante de los tiempos. Grupo de la tierra de costumbres y tradiciones más bellas de su estado. Grupo de la tierra de costumbres y tradiciones más bellas de su estado. Grupo de la tierra de costumbres y tradiciones más bellas de su estado. Grupo de la tierra de costumbres y tradiciones más bellas de su estado. releases hace falta. Buenas noches equipóse a esta gran exoticidad. овые 학 importantes la demanda entre su estado. fuimos 20, карт gusto y la ногa de costumbres y tradiciones más caprichas. R hätte de costumbres y tradiciones más bellas de su estado. La tierra de costumbres y tradiciones más rápidas mítas de su estado. Entonces el reto el那么 bellas deعلantes al Virtuado el Estado año ¡Gracias por ver el video! 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 Cortés Quiroz Allá para Capitán dos mil veintitrés Wendy Cortés Ruiz Y familia Capitán dos mil veinticinco Gustavo Cortés y familia Para Capitán dos mil veintiséis Luis y familia Para Capitán dos mil veintiocho Iván Cortés Y yo Allá para Capitán dos mil treinta y cinco Su padre Alan Cortés y familia Madrina del niño Dios El Liceo y familia Lleva el mayordomo Rubén Quiroz y familia Mayordomo dos mil veinticuatro Pánfilo Cortés y familia Allá para los novenarios Elvia Cortés, Javier Ramírez Delfina Quiroz, Luis Jiménez Daimar Mendoza Uriel Cortés, Andrés Cortés Javier Cortés, Hilario Quiroz Allá para todos ellos Felicidades, felicidades compadito Vamos a seguir avanzando con más música Esperamos que inviertas de la cosa de lo mejor Avanzamos mis dianos a lo que venimos Nos vamos con esto que dice Vamos, 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 paisano Esta es la música de mi tierra, sí señor Venga, 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 comenzó ¡Venga, venga, venga, vamos, paisano! Diga muchísimo cariño Ahí habrá toda la gente, PER honestly ¡De Chacatona y Blanco, sí, señor! ¡Venga, venga, venga, avanzado! ¡Y arriba, la servicilla, arriba, la servicilla, como dijo! ¡Salo, siga, de la vena! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Verprising dijo! ¡Diều volgend kell! ¡Diều volgend! ¡Guten, vengan, venga, 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 venga! ¡Uñado! Y aquí venimos, llegando a los ciudadanos, más apacito, ven y son chamos, y como dicen Y aquí venimos, llegando a los ciudadanos, más apacito, ven y son chamos, y como dicen y 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 Se la pasan de la mujer Así es que, ya lo saben Nos vamos con esto que dicen ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué sonido! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Y que bonito, que bonito, bonito paisano Y arriba la familia Cortés A la familia Cortés A preparación Adriana mujer Daz Adriana ¡ benchmark Oye! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos, compadre! ¡Seguimos avanzando con más de música! ¿Y dónde está el grito de la familia Porté? ¡Eso es Chidamo! ¡Y mi gente es el Chalcatón para el Chidamo! ¡Vamos, compadito! ¡Vamos! ¡Seguimos avanzando con más de música! ¡Zaragosa! ¡Ellá para también de Zaragoza también! ¡Para toda mi gente! ¡De la mixteca Oaxaqueya, comadre! ¡Ahora pues! ¡Nos vamos con más de música! ¡No se te da la parejita porque nos vamos a bailar! ¡Nos vamos con Gonzalo! ¡Nos vamos con esto que dice! ¡Ey, Zabatene, Zabatene, bonito Marisano! ¡Venga, ven, 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 ven! ¡Hit, hit, hit! ¡Eso es Chidamo! ¡Sobatene, bonito Marisano! ¡Aire, Zabatene, bonito Marisano! ¡Utchuchoy! ¡Eso es Chidamo! ¡Gracias! ¡Ánimo, paisano! ¡Ese es la música en mi tierra, sí señor! ¡Gracias! ¡Ese es la música en mi tierra, sí señor! ¡Gracias! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué vida! ¡Qué da su valida! Y mandamos los saluditos para toda mi gente hermosa y arriba a toda mi gente de charpa con modernidad. ¡Sí, señor! ¡elizę,eli,eli, miro, paisano! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó con Marito? ¿Qué pasó con los caballeros? A ver, ahora vamos con las ramitas. Y quedamos oídos el grito de las mujeres. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a cambiar un poquito de ritmo para que por ahí descansen un ratito, aunque sea un minutito, dos minutos. Y también si gustan pueden pasar, por supuesto, bailar los corridos que como chivariño traemos fotos. ¿Es eso que se llama? Mitos Vicio. ¡Suéltale! ¡Suéltale, mi anio XA! ¡Suéltale! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo te seguiré buscando por esas tierras tan deliciosas Yo te seguiré buscando por esas tierras tan deliciosas Yo te seguiré buscando por esas tierras tan deliciosas Yo te seguiré buscando por esas tierras tan deliciosas Y por los tiempos hay pasados Si sabes en dónde estás ¿Por qué me estás regando? Y si tu puedes ver Puedes romper ¿Por qué me estás regando? ¡Si me estás regando! Ahora pues compadre Por ahí quedaron los temitos norteñitos Y el grito de los borrochos Compadito Hola compadre Nos quedamos Mientras no se acaban las heridas Aquí vamos a estar Aunque si por supuesto compadre Saludamos a todos los señores de la casa Hombre que se están portando Pero chido chido Chilísimo entre ellos Nos trajeron para acá Ya los cartoncitos Tres Les queda mal Y los yanis los están tirando Porque luego luego se acaban Aunque si compadre por supuesto Vamos a cambiar un poquito de rey Vamos a tocarles por ahí Algo movido Algo movido Para que se pongan a bailar Y a gozar Y gente hermosa De la música de la cosa Por supuesto A eso que se llama María Teresa Comparito Claro que sí compadre Desde la mixeca oaxaqueña Nos vamos a la costa chica Del estado de Oaxaca Margen de misión Margen de misión ¡Alto! 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 ¡Alto ¡Gracias! 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 ¡Mis gente bonita, mi gente de Paloma, seguimos con más música, más música al estilo disso, si señor! Desde esta costa chica del estado de Mojaca, dimos simitas losỉños conmigo perí Motorola Así es que no sueltan, no sueltan, no sueltan a la parejita Porque vamos a ir Vistamos de la música Y a toda mi gente de Chacatongo Y vamos el señor Para mi gente de Zaragoza Mi gente de Yutecozo Y para mi gente de Santa Lucía Vamos de Paisanos Vamos y dice ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 Estamos en esa bonita noche en ese barrio, barrio natividad, por supuesto, por eso le damos a todos los capitanes, a ver dónde están los capitanes, eso, saludos capitanes para todos ustedes, por supuesto, allá para la familia Cortés, hombre, allá para el buen amigazo Ángel Cortés Ruiz y toda su familia, y también por supuesto, allá para su señora esposa Guillermina Cruz Amado, vellate, bendito, Santiago, Cruz de la Huaca. Gracias. Y arriba la cervecita viva, cervecita cansada. ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Eres un gran favorito! ¡Bállate, bállate! ¡Avecíco lo desay! ¡Bállate, bállate! ¡Bállate, bállate! ¡Bállate, bállate! ¡Bállate, bállate! ¡Bállate, bállate! ¡Bállate, bállate! ¡Gracias! 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 Mike Scholar La familia Cortés y toda la gente adería del barrio latividad hombre por supuesto Allá para nuestra gente de Chalcatonco Pura gente alegre que tenemos en esa noche Por ahí Están disfrutando de las chelitas, de la música Por supuesto, por eso quiere dar La noche a mí tan especial, por supuesto Llegar su regadito Y nosotros se lo complacemos De ese lado, dice, vamos a hablar Allá el amigo Jorge Cruz Pérez Hasta el estado de Oregon Allá la bandión americana, compadre de parte de sus hermanos Dice, claro que sí, por supuesto Allá los dos corriales Allá, hasta el estado de Oregon, compadre Por supuesto, para todos los paisanos Que radican en los grandes estados De allá, de la Unión Americana, hombre Allá todos los paisanos inmigrantes Un saludo Y eso es todo Vamos a abrir Vamos a abrir Ok Mi gente bonito Mi gente de la iguana Seguimos con más música Ahí es para que nos salgan La parejita Vamos a ir en zafateando bonito Con más ceritas Se les quiere salir Los gentes Vamos, compadre Y quiero oír el grito De mi gente Y el grito de todas las chicas virgen Así es Y el grito de las chicas virgen Aquí es Vamos, 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 vamos La música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No se le canse, no se le canse! ¡Gracias! 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 Por eso que dicen Quiero que soy, que soy Quiero 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 que soy Allá pa' todos los paisanos Claro que sigo mucho cariño Allá pa' todos Que andan pisciando en esa noche Eso que sigo ¡Venga ahí salen el cielo! ¡Vamos! ¡Viva! Ayer 45코 ¡Viva! a jugar en la sede tu amor me ha dejado sangrando me caí y viste como algo en el cielo que hace mucho lo estaba esperando y en este mismo momento cuando yo me encontrado a llorar no te olvides de conocerte y corriendo a caer en tus brazos yo esperaba que tú me miraras con el alto de chapillazos con mi alto tirado en el suelo y con el motor en la corazón las bebidas que tengo sangrando solo tú me las hagas a curar yo no sé cómo vayas a ser pero tú me tendrás que adivinar yo soy como lo que me contiene por mi vida de tu amor y me paren seré en el cielo no más rivel y estos son los lloritos Cuando todo mi valencia haya ido, una reina serás para mí. En tu casa serás una santa, yo jamás pensaré que sufrí. Con solo amor voy a darte la vida, lo que nadie jamás te prometí. Las heridas que tengo sangrando, solo tú me las vas a jurar. Ya no sé cómo vayas a ser hoy, pero tú me tendrás que aliviar. Ya no sé cómo vayas a ser hoy, pero tú me tendrás que aliviar. No sé cómo vayas a ser hoy, pero tú me tendrás que aliviar. No sé cómo vayas a ser hoy, pero tú me tendrás que aliviar. ¡Vamos a escuchar ese grito de Chalcatongo! ¡Eso chido! ¡Así ven, así ven! ¡Y el grito de los borrachos! ¡Choc, choc, choc, choc! ¡Qué bárbaro! Creo nomás nosotros estamos tomando midianis. Allá para el médico, Alfonso Cortés. Mandamos los saluditos ya para el médico. Que anda muy alegre esta noche, ¿eh? ¡Claro que sí, compadre! ¡Por aquí tenemos más gente aquí! ¡A nuestro lado izquierdo de nosotros! ¡Órale, pues! ¡Sale, compadre! ¡Vamos a echarle los kilos! ¡Vamos a darle con todo! ¡A ver, compadrito! ¡A ver, compadrito! ¡A ver, sí, compadrito! ¡Por ahí ya vamos abajo! ¡A ver, sí! ¡Vamos a tocarles un temita! ¡Eso que se llama la niña del teléfono! ¡Vientemente ya regresado de Guerrero! ¡Y adoptado aquí en Guajaca! ¡Así que! ¡Ahorita queremos verlos todo el mundo! ¡Todo el mundo bailando y bailando! ¡Por supuesto! ¡A todas esas chicas! ¡Chicas del teléfono, ¿verdad? ¡Así que! ¡Vamos, vamos bailando! ¡Por supuesto! ¡Con este bonito tema! ¡Que con mucho cariño deseemos! ¡A todos! ¡Eres mi gente rusa! ¡El Chalka! ¡Todo manejado! ¡Claro que sí, compadrito! ¡Por ahí están solicitando un temita ya para el chivarrudo mayor! ¡Dice! ¡Que era en el centenario! ¡Pero más adelantito conversamos, compadrito! ¡De seguida! ¡Después de este conversamos por allá con temitas! ¡Ven para el chivarrudo mayor! ¡Hijo! ¡Me dijo su nombre! ¡Pero ya se me escapó, compadre! ¡Pero ya están por allá los saluditos! ¡Sabe! ¡Este temita viene desde el estado de Guerrero! ¡Para la Mixteca Ojaqueque Paisano! ¡Y vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga! 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 Pues fastball! ¡iqueרא さ! ¡Venga! 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 Yo lloré por ti y te he extrañado desde que te marchaste Yo lloré por ti, te he ido en el tristeza desde que me dejaste Yo lloré por ti y te he extrañado desde que te marchaste Ya te arrepentiste y regresa conmigo y yo ya no te quiero Te arrepentiste y me viene buscando, yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste y regresa conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me viene buscando, yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya me olvidé de ti, salí de con mi familia, ya no voy más a manejarme Ahora ya me gustas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo lloré por ti, salí de con mi familia, ya no voy más a manejarme Baile, 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 baile skeletons Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste, mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste, mucho lloré por ti. Te lloré de tristeza, desde que me dejaste, mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste, mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste, mucho lloré por ti. Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero, porque arrepentiste, y me vienes buscando, yo ya me olvides de ti. Ahora ya me gustas, a la barra no me llamas, no me parezco a mi teléfono, yo ya me comprens. Ahora ya me gustas, a la barra no me llamas, no me parezco a mi teléfono, yo ya me comprens. Ahora ya me gustas, a la barra no me llamas, no me parezco a mi teléfono, yo ya me parezco a mi teléfono, yo ya me parezco a mi teléfono. Si sería yo, no me parezco a mi teléfono, yo ya me parezco a mi teléfono. para con las muchachas guapas y hermosas de esa noche ¡Hola amigos! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo quedó este bonito temita? La niña del teléfono para todos ustedes, para mi gente gente que le gusta disfrutar disfrutar de la música bonita esta bonita noche vamos, vamos, porque ya nos pidieron suerte la compañía dice si eres pobre te humilla la gente si eres rico te trata muy bien un amigo se metió a la mafia porque el pobre ya no quiso ser ahora tiene dinero de sombra por costales de pagar al mes todos quiere ser el centenario por la joya que cubría en su pecho ahora todo no ve diferente se ha tomado un poco de sus despecios no más porque me encargo del aire ya no ven con el signo de perezo lo persigue el gobierno caballo pero él no deja de trabajar a los ángeles da cada rato y regresa con un liderazgo él decide órdenes de terriba y las confía como de luna y el peligro de los borrachos al peligro de los borrachos al peligro ya se acostumbró y por eso no le creme a nada en un córner se pase tranquilo por Tijuana y por Guadalajara por los ángeles y San Francisco y también por Las Vegas de Vargas por los ángeles y San Francisco por la mafia se gana dinero pero se necesita valor porque aquí no hay ningún pared de esto no se permite ningún error siempre te andas rimpando el pellejo por las leyes o por el patrón para todos los decepcionados para todos los enamoridos así es Kumbar por ahí para la raza que anda a Pistiantar esa noche y ya se siente un rey Kumbar creo que así hemos de puesto allá de los emas de los emas de las vecinas bandas vamos a tocarles por ahí eso que sigamos nomás ese rey ese se lo sabe cántenla con nosotros vámonos suéltela, suéltela suéltela pues lo dice ¡Gracias! 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 Te dije el mejor de mi vida y te lo merecía Te hice reina y te puse hasta el trono una vez por amor Por mi orgullo te puse hasta el suelo, que no se te olvide Y de aquel pedestal donde estabas ya se derrumbó Esperando en la tarde a mi ver que te has merecido Si por mi conociste la cruz, allá te subí También supe bajarte hasta el suelo, nada más para que sepas No cualquiera te tumbas el trono, no vas a ser este rey Y no cualquiera, mi hijo, no vas a ser rey sin misterio Y para que no se te olvide, no vas a ser rey sin misterio ¡Ay, ay, 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 ay! Mientras digo que estás recibiendo Te lo decidirás No me pidas que yo te perdone Pues yo no soy Dios Me conviré a Él que perdone Todos tus errores Y el castigo de historia recibiendo Ha sido tu amor Pero tú me mataste a nivel Que te has merecido Si por mí conociste la fe Víjate subir Y el sube la barra de hasta el suelo Nomás pa' que sepa Cualquiera que tumba de trono No nace en este rey No nace en este rey Entonces en esta noche En esta noche que digo En esta madrugada Ya estamos amanecidos compadre Por supuesto Conviviendo con esa gente De aquí de Chalcatonco De Irán Loco Parita ¡Pura gente adentro! ¡Pura gente adentro! ¡Pura gente adentro! Yo no soy de Bessie No, no soy de Bessie No, no soy de Bichocca Yo soy un puro huacaqueño Y a mí no me gusta hablar De pese a quien le pese También no me sé, raca En el norte Mucha razón Los apodos Guacaquitos Padecer por el estado O porque no son chiquitos Pero muchos ya se han muerto Por no cuidar Por ser el pico La pistola que yo cargo No la uso para pantalear Las veces que han exaltado Están hechos pa' matar A pericos, lenguas, noches Que no se obligan a hablar O por un huacaqueño No tolero las presiones Me lloro de malo de nada Me atengo a mis pantalones Porque los canto bien vuestros No como otros que conozco ¡Y arriba, Guaca, compadre! Música Ese acantó un achete De color cubiertado El cuchillo en la cintura Porque soy cario jugado En el lapín te brindo Y no hay perro que ha ladrado Orgulloso de mi estado, porque soy un huacaqueño A mi nadie le he humillado, porque lo mando al infierno Porque estén muy grandotes, piensen que les tengo miedo La línea divisoria, el bocán pues ha tomado Los gris hasta se admiran, pues parecemos venados Los gringos en el cerro, los han hecho los mandados Orgulloso de una hojaqueño, no tolero las traiciones Yo no me valgo de nada, me atengo a mis pantalones Porque los cargo bien puestos, no como otros que conozco El Oaxaco, ya para toda mi gente que anda alterado esta noche Que bárbaro, que bárbaro, ya para los muchachos del staff técnico Hola pues papá, que ya tiene frío, dice, saquen el mezcal compadre Vamos a ponernos una borrachera esta noche Ya hace falta, ya Estoy muy contento de estar con todos ustedes, muchísimas gracias Gracias mi gente bonita, mi gente hermosa Por disfrutar la música que traemos directamente desde allá Desde San Juan, Mixtepecu, La Huaca, Oaxaca Sabiéndoles en San Juan Bueno pues estamos avanzando con más temitas Más temitas allá para que no se me fríe mi gente Que nadie se quede sentado Porque el que no baile, le toca pagar un cartón de chelas compadrito A ver si compadre, por supuesto estamos, estamos bien contentos Estamos bien contentos, mi gente hermosa Vamos rápidamente, por supuesto, con más música, con más chilenitas Vamos rápidamente con ese sanancito Los invitamos para que pase nueva idea y a zapatearle compadre Que bárbaro, que bárbaro Por acá quedamos bien maquillados los llanices De acuerdo hace rato que veníamos, estábamos un poquito más morenos Pero ahorita ya quedamos buenos de tanto polvo Que están levantando a esa gente de Giresia al cartón, hombre Así ven, así ven, no Vale la pena ver a las salidas para ustedes Son de la Planeta con ese sanancito Y queremos dos, gollando y gozando Y gente de Charcatron De reza de Barrio Natividad ¡Vámonos! Suéltale ¡Suéltelo, batito, maestro! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 de Chacatongo de Hidalgo todos alrededor de Arumare de Chacatongo de Hidalgo y hasta Tlaxiaco Oaxaca porque nos manda los saluditos allá para Producciones Aranda González allá para saludos allá para Linge Gerardo Aranda Reyes de parte de aquí del tecladista Bueno pues Sara Cobar nos vamos nos vamos con más música ¡Maisada! Dándose rocian hoyos he venido para medirte palabra y alor que sí ¡Maisada! 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 Lorena, ya me despido, mañana mismo no nos volvemos a ver Eres flor, eres hermosa, eres peculata, rosa, la dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa, eres peculata, rosa, la dueña de mi querer Y así no para mí Acércate tu pecho mío, que abrázame, que hace frío, que así te vas a pedir Eres flor, compadre, ahora el beso río Eres flor, eres hermosa, eres hermosa ¡Fui, fui, fui! ¡Fui! ¡Esos marmán, las de ellos, marmán, las de ellos, ¿no? ¡Fui! ¡Fui! ¡Venga, venga, 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 ese pasito! ¡Ese pasito, mi canta de charlatón! ¡Fui! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Entonces. Gracias. Gracias. ¡Gracias!